¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Hello! Madre mía, yo estoy emocionadísima en el día de hoy. Las que me siguen por Instagram ya sabrán que me ha llegado. Miren lo que tengo por aquí. La Cricut Maker. Desde anoche yo quería abrirla, pero evidentemente no quería abrirla sin ustedes porque quiero que me acompañen. Vamos a abrirla juntas, vamos a ver lo que trae y vamos a configurarla para hacer nuestro primer proyecto de la Cricut. Me encanta esta máquina. Esta máquina la he comprado y la he pagado yo con mi dinero de mi bolsillo. Este no es un video patrocinado por Cricut, ya quisiera de verdad. Cricut, escríbanme por favor para trabajar conmigo. Pero no señores, esta máquina la he comprado yo, la he pedido por Amazon, he sacado dinero de mi bolsillo y me ha llegado. Esto no es un video pagado por Cricut ni por nadie. O sea, ya quisiera yo de verdad que Cricut me llamara a mí para yo trabajar con Cricut. Pero voy a seguir soñando y esperemos que algún día eso suceda. Anoten la fecha. A ver. Y a ver, así es como viene. Uy, esto pesa mucho. La Cricut de verdad que pesa muchísimo, chicas. Bueno, chicas, y lo primero que encontramos es esto. Que es, si mal no recuerdo. Es, aquí trae unas muestras de materiales para el primer proyecto. Este es un sobre con una muestra. Por aquí tenemos lo que son las instrucciones. Son varias tarjetas en diferentes idiomas, en inglés, en francés. Y este es en español. Para, este, configurar la máquina. Este es el que vamos a utilizar. ¿Vale? Ajá. Y esto, pues también las instrucciones. Por aquí tenemos lo que es la cuchilla rotatoria. Esta es la cuchilla que se utiliza para cortar tela. ¿Vale? Y estas navajitas de aquí son intercambiables. O sea que, tú puedes comprar y reponer. ¿Vale? A ver. Aquí debajo trae este marcador de punta fina. ¿Vale? Y es para escribir en la máquina. Este también podemos comprar otros marcadores. Aparte de punta gruesa y todo eso para dibujar. Pero tenemos que comprarlo aparte. Cable USB. Y esto para la cuchilla. ¿Vale? Vamos a ir dejando todo esto aquí. Y vamos a seguir abriendo. A ver. Vamos a poner esto por acá. Y aquí está nuestra maravilla. Nuestra cric. A ver. Miren. Esto es para proteger la mano. A ver. Ok. Aquí está. Madre mía. ¿Cómo pesa? Ay. Pesa muchísimo. La vamos a poner aquí. A ver. Estos son los cables. Para conectar la máquina. Ah. Ok. Y estos son. No hay nada más. Estos son los. Ay. Mira. Mira cómo me llegó esto. Así como doblado. Estos son los tapetes de corte. Este se utiliza para papel. Y tiene un adhesivo un poquito ligero. Y este es para tela. Este tiene un adhesivo un poquito más fuerte que el de papel. ¿Vale? O sea que se pega más. Señor. Ya esto no trae nada más. Nuestra única, exclusiva y maravillosa bebé. Crick. Miren aquí está. Aquí está la pegatina. Ay. Miren qué chelada. Dios mío. Señora eterna. Ay. Qué linda. De verdad. Con todos estos plastiquitos. Aquí vamos a quitarle el plastiquito. Este momento es épico. En el que le quitamos el plástico. Ay Dios. No Margarita. Vas a estar tú ahora haciendo. La máquina así todavía ni siquiera hemos. Disculpame. Vamos a quitarle el papel. Y para abrirla. Tan sencillo como hacer así. Guau. Mira qué chulada. Miren qué chulada. A ver. Y aquí. Aquí tenemos. Miren. La cuchilla. Esta es la cuchilla para papel. Es la cuchilla de punta fina. ¿Vale? Que ya la trae incorporada. Y aquí podemos poner el lápiz o marcador. ¿Vale? Aquí tenemos los botones. Miren. Botón de pausa. El botón de trabajar o hacer. Que tiene el logo de Cricut. El botón para cargar y descargar el tapete. Y el botón de encendido o apagado. Por este lado podemos poner lo que es los materiales que vamos a utilizar para el proyecto. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es configurar nuestra máquina. Para eso tenemos la tarjetita de las instrucciones. Aquí nos dice que en cuatro pasos podemos hacerlo. Así que vamos a ponernos manos a la obra con esto. Entonces. Lo primero es evidentemente conectar nuestra máquina. Ok. A ver. Aquí tenemos el cable. La máquina trae dos enchufes. Que es este. Y este. ¿Vale? Por lo general viene con este enchufe. Que es el enchufe estadounidense. Entonces. Yo necesito el europeo. Que es este. ¿Vale? Lo que estaba pensando ahora. Es que la gente que compre la máquina de República Dominicana. Tiene que comprarle un adaptador. Esto lo venden en la ferretería. O en el supermercado. O en el área de ferretería. Le puedes comprar el adaptador. Porque los únicos que trae son estos dos. Entonces. Amigas. Una vez conectada la máquina. Lo siguiente sería ir a la página de Cricu. Que lo indica aquí. Para configurarla. Y hacer nuestro primer proyecto. Voy a grabar la pantalla. Y así ustedes también pueden verlo. Ok. Estoy aquí en la página de Cricu. Y le voy a dar aquí donde dice máquina de corte. Que es lo que voy a configurar. Wow. Miren. Yo quiero prensa de calor. Quiero esta. Específicamente. La que es de hacer las tazas. Así de sublimación. Wow. Quiero una de esas. Yo creo que va a ser mi próxima compra. Va a ser una de esas. Para hacer tazas. Y todo eso. Entonces. Vamos a elegir la familia Cricu. Aunque Edurne está. Óyame. Edurne está. Loquita. Loquita. La pobre. Porque le compre una Cricu Joy. Me dice. Mamá. Por favor. Es que esa es la hija de la Cricu. Yo quiero una Cricu Joy. Y me tiene loca. 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 Entonces. Le damos a Cricut Maker. Dice. A punto de acabar. Acepto las condiciones. A ver. Y descargar ahora. Porque hay que descargarse. El diseñador de Cricu. Para Windows. Dice. En la carpeta de descarga. Pulse dos veces el archivo. Con el nombre Cricu. Dice en Space. Y instáralo. Sigue las instrucciones. Para instalarlo. Vamos a darle acá. Dos veces. Y ya se está instalando. Y hacemos clic en. A ver. Aquí. Siguiente. Empieza tu prueba gratis ya. Disfruta de Cricu. Hace. Durante 30 días. Etcétera. Etcétera. Quizás más tarde. Porque es que yo. Luego se me olvida mi amor. Y entonces me cobran. Ok. Probemos un corte. Vamos a estar utilizando este tapete. Y vamos a colocar la cartulina pequeña. Que es esta. Miren qué belleza. Acaba de cortar. Esto es un corte perfecto. De verdad. A mí me encanta. Pero. La cosa no se queda aquí. Ahora lo que voy a estar haciendo es recoger todo este reguero que tenemos por aquí amigas. Y a ponernos manos a la obra a trabajar con Cricu. Y esto básicamente lo pongo aquí. Y miren así nos quedaría este moñito. Bien chulo. Este. Próximamente voy a estar realizando más proyectos. Voy a estar compartiéndolo con todas ustedes. Pero. Yo creo que voy a seguir con esta dinámica de videos. Así un poquito más relajado. Un poquito más tipo. Cojo la cámara. Te voy enseñando. No tutoriales así tal cual como me gustan a mí. Que incluso una de ustedes me escribió. Wow Margarita. Es que tú eres así súper recta. A la hora de hacer los tutoriales. Y a la hora del trabajo. Este. Y voy a relajarme. O sea voy a relajarme. Voy a subir contenido dinámico. Relajado. Que sí sigan aportando. Porque es lo que más me gusta. ¿No? Este. Enseñarles algo nuevo. Pero no voy a grabar tutoriales así tal cual. Sino enseñando el proceso. No sé si me explico. Pero ustedes me entienden. Si te ha gustado este video. No olvides darle deditos arriba. Compártelo. Comparte mi canal con todas tus amigas. Compártelo en tus redes sociales. Eso de verdad me ayudaría muchísimo para crecer aquí en YouTube. Para que YouTube muestre mi contenido a más personas. Y podamos seguir creciendo en esta gran familia. Esta comunidad que hemos formado ustedes y yo. Y muy importante chicas. Muy importante. Déjenme un comentario. Ahí debajo. Escríbanme cualquier cosa. Denle like a este video. Porque YouTube no les manda las notificaciones. No les muestra mis videos. Este. Hay gente que me ha escrito. Oye. ¿Qué te ha pasado? ¿Ya dejaste de subir video y tal? Y es que no le llegan las notificaciones. Activen la campanita. Yo no sé. Yo no sé qué vamos a hacer con este YouTube. Pero bueno. Yo voy a seguir trabajando. Adiós. 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 Adiós.